¡Vamos! 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 Yo rapeo y soy egocéntico, ¿qué te importa? Si yo me creo que necesito el mérito, ¿qué te importa? Si a mí me importa, llegará al éxito, ¿qué te importa? Si portas no me ganas ni con un ejército del juego flow Y lo hago sin parar, para el paraguas un parada Ni siquiera sé por qué me miras y yo soy de temer Me parece que vos nomás, ahora yo te pienso ganar Una vez que te pierdes te voy a revivir para matarte en casa Ok hermano, piso como Kriptonita A su bolsa y dos negros están cogiendo a tu sirenita No sabes que derrita, no pones conmigo, sabes que siempre te combina Sigo siendo la pista, con el cover representando a un artista Subí con Nati tantas fotos besándote, a los pibes negros le agarrás cáncer de vista Qué asco que me das, si ya no queda más para esta andrómeda No puedes tirar ni así vos sois muy cuadrado Encima tu gordo a tu lado parece el jorobado de Notre Dame ¡Oh Dios! Pero anda la concha de tu hermana, no soy Notre Dame Pero llámale a tu hermana, que toque la campana ¡No jodá! Vos querés ganar y no podés hacerlo, te falta para andar y no sos de mi perro Vos decís que ahora no tienen fortuna, que hablas de Poseidón si se habla a la orilla de una laguna ¡No jodá! No digas de todo lo que quiero, si me acostaste la respondo, respondo por compañero No como vos, si hablas de mí es de un mundo entero Y que seas alto en el podio no significa ser primero ¡No me jodas papá! Yo voy a rapear, porque somos buenos, y los buenos solo están en CLK Vos sabés que es el rap real, pero realizo todo lo que quiero Me apago un cucho y también todo lo que quiero más ¡Vámona hit, eh! ¡Oh! 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 Voy a entender, Stuart, que tenés conocimiento Pero hay algo que te falta, y es ganarme y tener argumento Sos Poseidón, y te juro que con eso no te miento Pero no vas a hacer que él no se muera desinatado en mi desierto ¡Oh! ¡Hey! No puedo entender, estoy esmerado Él está a tu océano, tiene un rayo, y queda electrocutado No puedo entender, señor, que es algo que no se necesita Y si vos sos jorobado, vean, te falta la campanita ¿A dónde está? Solamente a usted no entiende, voy a representar Para que vea a mi hermano cachoque, no pueden ni argumentar Y es verdad, vos sabés, tu estilo no es enmerado Como puede ser Poseidón, sin saber anagar y morir ahogado ¡Vamos, chau! ¡Vamos a la vuelta! Y achote nada Y va, pro vieja, tirate ese bit Se secretean, no se compara Pero negro gordo a vos ya no se para Tu rima, que quieres ser como Poseidón Negro no puede ser Poseidón en el desierto del Sahara Yo soy primero, nosotros en el desierto escorpio Y ustedes del pecho son subceros No hay noticias, se creen que pisan fuerte Pisan fuerte, arena movediza Guarda que cojones negro, venimos destruyendo Ey negro, con esa te compito, se creen hardcore Con hardcore ustedes son muy chiquitos Dicen los mejores de la CLK El mejor del hardcore es Richard allá en Paraná No se si vos lo conoces, si comprendiste Lo vas a conocer en esta compa que perdí Pero tenés la decadencia y morís en tu inocencia Richard era el bueno de Paraná Pará, apareció lunis, murió tu competencia Te falta, no tenés la presencia Tampoco de tu brother que no tiene la solencia Pero bueno, seguro que te gano Richard no es de remate Soy subcero, te quedas en cero Vivo en el calafate No me jodas papá Sabes que estoy en la Antártida Y vos quieres ganar, va muy rápido Y tu muerte va a ser lenta y rápida Pero no importa, vos sos marmota Que decís que me ahogo en el mar Si voy a tus tetas la usá de flota, flota, flota Tengo el rap de Lucky Boca Y vos antes de hablar y alzar la voz cerrá tu boca Tengo todo Riquelme, 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 Riquelme O sea, no puede ser Riquelme, señor, si usted es muy blando Más que Riquelme, usted es el oro Fabián Errando el gol abajo del arco Usted está escuchando mis voces Soy Aquile en Troya, faltándole el respeto a los dioses Aunque me quede sin aire la foto Solamente están pensando que su cerebro le exploto No puede entender que por eso yo me esmero Aquile, el gladiador mejor contra Héctor, el caballero Usted no puede determinar cuando me toma este don Si es verdad, vos sabés que por eso tengo el don Se robaron a tu mujer, vos sentiste a Gambenom ¡Ohhhhhh! ¡Poní la sola y te machuquenla! ¡Que me vas a decir eso tu compañero! ¡A tu casa! ¡Vamos! 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 ¡A tu casa! ¡Vamos! Jamás lo des muerto al Stuart Cuando todavía tienes tiempo de contestar Te voy a demostrar como rapea un rapero real O sea, un infernal Me parece que sos muy estúpido Porque vos sos muy poco real Me estás acostando con la película que he visto Y a la tarde en cine canal A la puerta ¡Ohhhhhh! Yo soy un loco y asunto empato Porque yo tengo el casco Con el cual voy a matarte Sos el Desierto de Sagara Yo soy Sub-Zero Voy a congelarte Y por tu propio sol a derretir, vas a ahogarte Esto es la respuesta Este flow te manda a la posta Vos no podés competir conmigo hermano Menos corriendo a la posta Porque yo, el verso que suelto Te huelo tu olor y me sal la posta Camerón soy el alma get old Y vas a morir hoy por ir en contra Estas generas no mamás Es más, yo soy el Cristóbalo. ¡Cobert Richard! ¡Cobert Richard! ¡Cobert Richard! ¡Tres, tres, dos, uno! ¡Sí!